Los pobladores y comuneros del centro poblado de Taquebamba del distrito de Tintay en Aymaraes expresaron satisfacción y júbilo al ver concretarse este sistema de energía eléctrica tan esperado por más de 14 años. En efecto, el lunes 18 de diciembre, la población beneficiaria se concentró en la localidad de Achotalo para recibir a la delegación de autoridades encabezados por el gobernador regional, Magíster Wilber Venegas Torres, que se hizo presente con la finalidad de inaugurar la primera etapa del proyecto de electrificación rural en el indicado anexo del centro poblado de Taquebamba. Esta obra hace 12 años ha estado como elefante blanco, pero cuando nosotros elegimos a nuestra autoridad ahora lo están trabajando y tenemos puertas abiertas para cualquier pedido que tengamos al alcance de ellos. Gracias, señor gobernador, por cumplirnos con esta obra tan anhelada que estuvimos olvidados. Ahora sí podemos hablar con nuestra energía, ya no con así en campo libre. Y estoy agradecido. Ahora sí descanso en paz y en Joaquín. Gracias. Gracias a la gestión del gobernador y de la gestión del municipio de Tintay se hizo efectivo este proyecto. Y a eso nosotros hemos hecho el mano día a día tras día con el apoyo de toda la población en conjunta. Y agradezco más que todo a la población que está acá presentes. Este proyecto denominado electrificación rural de las comunidades de Visacocha, Minuni, Huancarpuquio, San Mateo, Pajaseña, Chotalo, Julio, Paicopata, Tibayo, Aymaraes, Apurímac. Costo del proyecto asignado como PIN a 2015 de 711.260 nuevos soles. El presupuesto total a la actualidad asciende a 2.572.130.34 nuevos soles. Señor gobernador, a nombre de mi pueblo de Taquebamba, yo quiero agradecer profundamente, me siento muy orgulloso por haber culminado con nuestra electrificación aquí en Taquebamba, pero vienen los vecinos pueblos. También vamos a, creo que con el mismo cariño vamos a seguir trabajando. Un gobernador regional de Apurímac está presente en los campos. El alcalde distrital de Tintay precisó que el gobernador regional, dando cumplimiento a su compromiso, dispuso al reinicio de dicha obra en el mes de agosto de este año. Desde entonces, tras un trabajo continuo y después de largos años de espera, se logró concretar el sistema de energía eléctrica. La conclusión de esta gran obra de envergadura en nuestra localidad, en nuestro centro poblado de Taquebamba, donde a la fecha, 7 barrios han sido beneficiados con este gran proyecto de electrificación. Tenemos más de 186 familias que el día de hoy pueden contar con este servicio de energía eléctrica, que por siempre, no solamente 12 años ha estado abandonada la obra, sino que por siempre esta comunidad ha estado abandonada de los servicios básicos para poder vivir como seres humanos. Agradezco infinitamente, señor gobernador, esta gran labor de haber presentado esta voluntad política para nuestro distrito de Tintay. Porque solamente con capacidad de servicio, solamente con voluntad política, se puede conseguir estos presupuestos y finalmente se puede hacer justicia social. Esto se llama justicia social. Hacer llegar los servicios básicos a las comunidades que más lo necesitan y que siempre han estado postergadas y olvidadas por todas las autoridades que han pasado. Por su lado, el gerente de Electro Sureste, Apurima, ponderó la conclusión de la obra, resaltando la predisposición del gobierno regional en concluir las obras en beneficio de la población más necesitada de la región. Consideramos muy acertada la decisión del gobernador regional en haber hecho realidad este gran anhelo. Señor gobernador, una vez más, yo quiero expresar este aporte que usted hace para estos pueblos, es el aporte para esa nueva generación, es el aporte para el desarrollo de estos grandes pueblos. Sabemos que donde llega la electricidad, está presente el desarrollo de nuestro pueblo, está el futuro de nuestro país. Electro Sureste lo que hace es recibir 4.2 kilómetros de red primaria, aproximadamente 10.5 kilómetros de red secundaria. Nos estamos refiriendo a esta primera etapa de siete barrios y luego vendrán la otra etapa que deberían ser 15 barrios aproximadamente, que consideramos que deberían entrar aproximadamente un total de 441 familias que hacen a 3.500 personas que van a recibir el beneficio de la energía eléctrica. Señor gobernador, es un gran objetivo, es un gran logro por el departamento de Apurímac. Estas grandes comunidades, estas comunidades olvidadas en el tiempo, van a agradecernos en el tiempo y creo que, señor gobernador, consideramos que el papel preponderante del desarrollo de los pueblos hoy día inicia en esta parte del país. Gracias. 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 Gracias.